¿Una red móvil? ¿Corte Movistar? Eso es estar pegado, boludo. ¿Acaso a los youtubers que sacan libros? ¿Acaso a los youtubers que sacan... ...que sacan pelotudece? Él agarró y dijo, yo voy a sacar... No vi el video, ¿hizo un video? Gracias por tus mil wibits, wibits, kakamilu001. No vi el video. Pero se llama pillofón. ¿Cómo le va a poner pillofón? Igual si viene Argentina, chao. Yo me saco mi compañía móvil y me voy a pillofón. Olvídate. Olvídate que me voy a pillofón. ¿Haca el demente 2.0? No, jodeme que me hackearon mi canal de YouTube. No me la conté. No me hackearon mi canal del demente 2. ¿Qué decís? Me hiciste cagar todo, estúpido. Me hiciste asustar. ¿No ves que están hackeando todos los canales de YouTube para vender Bitcoin, boludo? No me asusté así. A ver, vamos a ver esto de Luisito, boludo. Posta me parece muy interesante. O sea, ¿cómo llegó? O sea, no... Para mí es inimaginable. ¿Por qué un influencer hizo una compañía móvil, boludo? O sea, literal hizo su propio Movistar. What the fuck? What the fucking fuck? What is the fucking fuck? ¿Te borraron un video del demente? Sí, ayer, amigo. Ayer me borraron un video del demente. No sé cuál. Pero vi que me bajaron como un millón de visitas y dije, uff. What the fucking fuck? Eso es tener plata, Luisito. Amigos, amigos. Hoy es un día muy emocionante. Creo que se nota. De verdad, la emoción es real. Igual yo no me metería en un servicio, ¿no? Va, siendo youtuber, yo vendo productos y listo. Pero meterse en un servicio jugado, porque ahora va a empezar a andar mal pillofón. Porque anda mal Movistar y anda mal personal y anda mal todas las compañías telefónicas. Así que no creo que sea la excepción. No sé. Le van a empezar a decir, eh, tu compañía. No sé, yo no me metería en un servicio. Yo seguiría con los productos a full. Tiene su marca de ropa, tiene sus libros, tiene todo. Estoy flip... Full empresario igual, ¿eh? Flipando aquí dentro. Hoy empieza algo que de verdad está muy cool. Un proyecto en el cual llevo trabajando ya un buen rato. ¿Ok? Que ha sido un camino de nuevos aprendizajes. Y que ya por fin hoy está listo para compartirlo. Para lanzarlo al mercado. Y es que, oh sí, amigos míos. ¿Cómo lo vieron en el título? Como tal vez ya lo han estado viendo, escuchando en las noticias, en las redes. Tengo mi propia compañía de telefonía móvil. ¡Móvil! ¡Sí! ¡Pillofón! ¡Así es! ¿Cómo le voy a poner pillofón? Amigo, necesito que llegue a Argentina o mudarme yo a México para tener pillofón. Parece broma. O sea, de verdad, parece... Parece exageración. Parece producto de los memes, de las noticias falsas. No lo es. O sea, es un hecho. Tenemos nuestra compañía de teléfono. Lo cual está muy chido. Está muy, muy cool. Y se llama... ¡Uf! Calen esto. Te doy un millón de bits y volvés a YouTube. Dale, tira el millón de bits y yo volvó. O sea, calen esto, bros. El nombre de la compañía es pillofón. ¿Qué tal ese nivel de epicidad? O sea, ¿qué está sucediendo? 2020 es un año muy, muy loco. Miren, podemos ver aquí el nombre del... ¡Ay, es bueno! ¿Qué dice el mío ahí arriba? Claro, dice la marca de la empresa. Quiero que diga pillo mi celular ahí arriba. Amigo, necesito pillofón. ¿Pillofón? ¿Pillo? ¿Eh? Creo que es mi parte favorita de todo. Tu teléfono recordándote diariamente a todas horas lo que claramente eres. El tuyo, ¿qué dice, bro? El tuyo, ¿qué dice ahí en esa parte arribita? Te encargo. El mío dice pillo, brother. Es más épico. Y lo que es más épico es que, pues, todos pueden realmente comprarlo. Todos pueden tenerlo. Y es que, bro... ¡Ew! ¿Se imaginan que se haga una empresa full conocida? Corte pero mal. Y... ¿Y cómo se llame? ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? Corte que se haga super millonario gracias a pillofón. Banca en que saco el modo lento. Sería divertido. De verdad, esto está bien emocionante porque es una red bien rápida. No les estoy exagerando. Es bien rápida. Yo ya llevo usando era un buen rap. Plan chido. Promoción de lanzamiento. 10 giga. 10 giga. 5 giga para negar y compartir. 2 giga para redes sociales. 1500 minutos y 1500 minutos y 500 SMS a 150 pesos mexicanos al mes. Amigo, re barato. ¿Cómo anda el peso mexicano igual? Peso mexicano a peso argentino. Un peso mexicano son como 4 pesos. O sea que sería... 149 por 3.67. 600 pesos al mes. Re barato. ¿O no? Yo estoy pagando una banda de celular, amigo. Está barato. Obviamente antes de esto yo llevo probándola ya como dos meses. Ya llevo usándola chido. Tiene buena cobertura y está muy buen precio. O sea, la verdad creo que eso es lo que más me emociona de todo. Está muy buen precio. Chequen esto. Estamos en las trajineras de Xochimilco. O sea, en medio de un canal. Claramente no hay mucho alrededor de aquí. Y che... ¿En dónde dijo que está? Trajineras de Xochimilco. O sea, en medio... Gracias, Santilaga. Mirá cómo se sorprendió Luisito por tu suscripción. Quedó como... Está en la tranchinera de Xochimilco. Lo que más me emociona de todo. Está a muy buen precio. Chequen esto. Estamos en las trajineras de Xochimilco. O sea, en medio de... En las trajineras de Xochimilco. Alto nombre. Un canal. Claramente no hay mucho alrededor de aquí. Y chequen cuánta señal tenemos. Estamos con pillofon. ¡Hola, Borgo! A ver. ¡Hola, Borgo! Una rayita, pero en velocidad LTE. Que la verdad funciona muy bien. Chequense esto. Aquí, en medio de las trajineras. Miren. Voy a ver un video de YouTube. Así, un video de Luisillo el Pillo. Sin problema alguno. Puedo subir mis historias. ¡Hola, Borgo! Vean mis fotos. Aquí en medio de las trajineras, ¿eh? Pillofon, bros. Pillofon. Siempre confiable. Pero bueno, creo que todo esto merece una explicación de qué se trata esto. Cómo es que Luisillo tiene una compañía de telefonía móvil. ¿Qué está sucediendo en este 2020 muy enloquecido? Pues verán, está muy interesante. La verdad, este es un tema que me fascinó. Que me atrapó. Y por eso es que decidí adentrarme hasta el punto en que se está haciendo este aviso. Todo surgió hace tiempo. Ya hace unos meses. Que tenía yo la idea. Olor a gordo, no dice. Dice holo, borgo. Dice holo, borgo. No, olor a gordo. Hola, borgo. Hola, borgo. Gancho está diciendo que te drogas. ¿Cómo que está diciendo que me drogo? ¿Estamos todos locos? Soy un poco garg. Eh, pero no tenés audio. Yo no. Ayer estuviste fumando porro con Goncho. Eso es mentira. No, pero no le vas a mandar un moncaso ahora a los partes de la mitad. No lo conozco. No sé ni quién es. Pero es, he invitado a tu casa y te lo confirmo. ¿No le vas a las guachín? ¿No te pasó eso? Mentiras. ¿No le vas a mandar un moncaso ahora? ¿Me lo dices? ¿Me lo digo ahora? Creo que, cuando quieras te cojo la concha. Te hice otra pregunta igual. La aposta aposta es que, en realidad, sí me junté con Gonzalo Banzas, mejor conocido en las redes sociales como Goncho. No hubo drogas. No hubo drogas de por medio. No hubo drogas de por medio. No hubo drogas de por medio por mi parte. Es una difamación. Pero cuando nos juntamos con todas las medidas correspondientes de la cuarentena y los hisopados que corresponden. Él me ofreció cocaína, mejor conocido como Merca armó de cuatro a seis líneas en su mesita ratona. Y me dijo, respirá esto, está re rico. Y yo le dije, ¿cómo respirá esto, Goncho? No entiendo de qué me estás hablando. Y él me dice, respirá, respirá, respirá esto. Y yo como, amigo, no pienso respirar eso. Y él respiró las seis líneas. No sé para qué sirve respirar eso. Supongo que debe tener rico olor. No tengo idea. Debe ser un olor agradable. No sé. Debe ser como un perfumito rico. Y el chabón aspiró las seis líneas y me quería pegar piñas. No sé qué onda. Yo fui a ver la FMS para apoyar a nuestro amigo Papo. Eso es toda la realidad. Y cuando se empezó a poner como todo duro por la cocaína, me tuve que ir. ...de hacer un video comparando diferentes operadores de telefonía móvil. Como que se me hizo una idea chida, una idea que podría ser interesante para un video. Pero, oh, vaya sorpresa, haciendo mi investigación, me encontré con que hay algo que se llama la red compartida. Que básicamente surgió a partir de una reforma de telecomunicaciones que pasó hace no tanto en México, en mi país. Y esta red compartida es un proyecto que, la verdad, está muy cool. Que nace con la intención de conectar a más personas que podrían estar en territorios más remotos. Que podrían tener posibilidades económicas diferentes. Entonces, es una red con una muy buena cobertura. Con una muy buena velocidad. Que, aparte, es bastante económica. La verdad. Cuando se lo he contado a mis amigos, así como de, ¿qué? ¿Por qué he estado pagando? Amigo, ¿ustedes qué plan pagarían si fueran mexicanos y tendrían pillofón? ¿El plan chido o el plan perro? El plan chido tiene... 1.500 minutos, 2 GB y cuesta 150 pesos. Pero el plan perro cuesta 300 pesos, pero tiene 20 GB. ¿Qué prefieren? ...durante años. ¿Por qué? Es que ahora por esta red se puede pagar mucho menos. Entonces, la verdad, esto me interesó muchísimo. Y adentrándome un poquito más en el tema, vi que era posible el hecho de tú hacer tu propio OMB. Que OMB significa Operador Móvil. O sea, el chamón... El chamón se mandó a hacer... El chamón se mandó a hacer una... Una red móvil. Agarró y dijo, yo tengo una red plata, voy a hacer una red móvil. La rompe, boludo, ¿qué onda? ...virtual. Básicamente como que te vuelves como en un distribuidor de esta red compartida de la que les cuento. Entonces, a ver, a mí me llamó mucho la atención porque dije, hey, ¿puedo de cierta manera...? O sea, no entiendo cómo el chamón... O sea, no necesitas un lugar con un montón de antenas y cables y lugares físicos como... ...sucursales, amigo. Está cool eso porque hay lugares donde no hay escuelas o bibliotecas... ...y eso medio ayuda un poco a que las personas de esos lugares tengan más información y puedan estudiar. ¿Estamos viendo el mismo video? ¿Se le puso otro video a ese chabón? ¿De qué habla? Renta la estructura previamente instalada por otra empresa. Él revende ese servicio. Claro, como que se dice, vamos, miti, miti, comodistar, algo así. Ese que comentó lo de las escuelas y la biblioteca está más duro que... ...que goncho, boludo. Ayer tomando merca. Gracias, Itchese331. Ayudar a que más personas se conecten por medio de las redes a precios accesibles, con buen servicio. La verdad, no se los estoy exagerando. El servicio está muy chido. Yo llevo usándolo ya dos meses y cacho. O sea, ya dos meses y cacho. Y durante este tiempo está muy bien. De verdad, está rápido. Tiene muy buena cobertura. Sí, está muy impresionante. Entonces... ¿Ustedes dicen que lo usa posta? Seanme sinceros. ¿Ustedes dicen que lo usa posta? Creo que es imposible leer el chat, boludo. Obviamente van a ver mitad que digan no y mitad que digan sí. Yo también pregunto pelotudece, amigo. Bueno, me adentré más y más en el tema. Y ya conectándome con las personas indicadas, bien conocedoras del tema. Es que nació la posibilidad de yo tener mi propio OMB. ¿Qué es esto que les digo? El operador. Es publicidad. ¿Vos decís que posta es publicidad, amigo? Para mí que no está haciendo publicidad de la propia compañía móvil que él acaba de sacar. Obvio que está haciendo publicidad. Estúpido. Si acaba de sacar una compañía móvil, ¿cómo no va a hacer publicidad? ¿Me está cargando? Perdón por decirte estúpido. Hoy ya les dije que hoy estaba medio hortiva. Yo se lo dije de un principio, ¿ok? No vengan ahora con que Che, el demente está hortido. ¿A qué le pasará? Porque yo prendí y dije. Hoy estoy hortido. No me rompan las bolas. Móvil virtual. Emocionante poder ser parte de esto. Emocionante poder hacer que muchas personas se puedan ahorrar un buen dinero. La verdad, por un buen servicio. Y muy emocionante, la neta, tener mi propia compañía de telefonía móvil. Creo que está muy chido, la verdad. Creo que está muy emocionante. Así que, bueno, les cuento cómo funciona más o menos Piyofon, ¿ok? Piyofon. Amigo, Luisito se revendió. Mira cómo hace publicidad su propia compañía móvil. Que ya a partir de este día, ustedes pueden comprarlo, ¿ok? Pueden ser parte de esta red. Que aquí les van los precios, ¿ok? Son de verdad muy impresionantes, muy impactantes. Pónganse a ver en este momento cuánto pagan ustedes por su teléfono. O sea, cuánto pagan por internet, por llamadas, etc. Y comparen, de verdad, comparen cuánto cuesta esta situación. De hecho, aquí tenemos un panfleto bien fresón, ¿ok? Para que vean que esto va oficial. Un panfleto bien fresón. ¿Ok? Esto va en serio. Cuando tú compras tu chip, cuando te unes a la red de telefonía móvil, ¿ok? Que si siguen sin creérsela, no es broma, ¿ok? Es realidad, aquí está todo. Les llega este panfletito que miren qué fresa. O sea, uff. Miren qué bello. Wow, miren lo fresón que está ese panfleto. Quiero unirme para que me llegue ese panfleto todo fresón y tener a Luisito Comunica ahí en una fotito de Luisito. Yes. Miren qué apuntó esto, muchacho, por aquí. Dándote la bienvenida a la red más chida. No solamente de este país, posiblemente de todo el planeta. Hasta tiene una app, pillofón. Y bueno, aquí te vienen las dos posibilidades de planes que tenemos hoy por hoy, ¿ok? Que les puse unos nombres muy cool, ¿ok? Tenemos el plan chido, que está muy chido. Y el plan perro. Que, bros, está perrísimo, sinceramente. El plan chido, que es el más económico que tenemos, cuesta, mis bros, 149 pesos al mes. Esto para gente de otros países, vaya, aunque no pueden contratarla realmente en otros países hoy por hoy. Nada más en México, pero se los traduzco para que se impresionen. Y el día que nos ampliemos a su país también contraten. Estos son como 7 dólares 50, ¿ok? Al mes... 7... Entonces yo hice mal la cuenta. Son... Como... ¿Como 1.500 pesos? ¿1.300 pesos? ¿100.000 pesos? ¿7 dólares 50 que son? ¿1.300 pesos? ¿1.400? ¿1.200 por ahí? Bueno, al dólar oficial son 700 pesos, ponele. Más o menos. Al dólar oficial. Pero nada, llega al dólar oficial acá, gente. Acá todo dólar blue, papá. 170 pesos el dólar. ¿1.400 pesos al mes? 149 pesos al mes y te incluye 5 gigabytes de internet. Así que puedes usar como tú quieras. Puedes incluso compartirlo. En tu computadora, a tus amigos, a sus teléfonos, como sea. 5 gigabytes. Te incluye también 2 gigabytes de uso únicamente para redes sociales. ¿Qué es? Y para checar tu Facebook, contestar los Whatsapps de tu madre. ¿Dónde estás, hijo mío? Ya está lista la comida. Incluye también 1.500 minutos para llamadas y 500 mensajes. Por, les digo, 149 pesos al mes. Olo, bor, go. Y el otro plan que la verdad... Ahí lo dijo re claro, dice Olo, bor, go, ¿no? Por, les digo, 149 pesos al mes. Olo, bor, go. Olo, bor, go. Olo, bor, go. Olo, bor, go. Y el otro plan que la verdad es el que yo uso. Si eres tal vez más como yo, que estás bien activo en las redes, subiendo videos, subiendo fotos, todo. Es a la verga. Claro. A la verga, Olo, bor, go. Ah, a la verga, Olo, bor, go. Es como a la verga, pero todo con O. Olo, bor, go. Olo, bor, go. Al fin lo entendí, amigo. Hace 10 meses que estoy intentando entender qué mierda significa Olo, bor, go, boludo. Todo el día. Este yo ya llevo usándolo. Vieron que no era olor a gordo. Digo, ya un buen rato y nunca se me ha acabado. Es el plan perro. Está muy, muy perro. Chequense esto, bros. Les incluye 20 gigabytes de internet. O sea, 20. Eso es muchísimo. Los cuales puedes usar para lo que quieras, incluso para compartirlo. A mí me ha pasado que de repente tengo que compartir archivos, ¿no? De que grabé un video, tengo que mandárselos allá, yo al mando de la edición. Y de verdad, comparto desde mi teléfono a mi computadora y se mandan. O sea, es rápido. 20 gigabytes, 1.500 minutos de llamada y 1.000 mensajes por la cantidad de 299 pesos al mes. O sea, esto, les digo, nada más se lo traduzco a dólares para que gente de otros países entienda. Esto son 15 dólares. 299 pesos al mes tienes esto. Y también, si te llegas a acabar tus 20 gigabytes, que la verdad no lo creo, es muchísimo 20 gigabytes. Pero si te los llegas a acabar, tienes otros 20 gigabytes a velocidad un poquito más baja. Los primeros 20 gigabytes es rápido, ¿ok? Si es muy veloz, es express. Ya los otros 20 es a velocidad más baja, pero hey. Hey, 40 gigabytes es un montón, boludo. Yo tengo 12 gigabytes nomás al mes. Y es lo máximo que tiene... Eh... Person... Personal? ¿Cómo voy a estar? Bueno, la red que tengo, no me acuerdo cuál de la edad era. Pero son 12... 12 gigabytes. 40 es un montón, boludo. O sea, de que los tienes, los tienes. Entonces sí, o sea, es muchísimo internet por 299 pesos al mes. Está impresionante, ¿ok? Está muy barato. Les digo, pónganse a pensar ahorita cuánto pagan ustedes, cuánto están pagando en recargas, en su plan actual, lo que sea. Yo les aseguro que es mucho más que esto. ¿Cómo te lo vende, eh? O sea, y por menos cantidad de internet, menos cantidad de llamadas, todo. Está muy cool, está muy bueno. Entonces, amigo, amiga, ya te vi que ya lo quieres contratar, claro que sí. ¿Por qué no querrías? ¿Por qué no lo querrías? Porque aparte de eso, a ver, te llega este panfleto bien cool. Mira esta belleza, mira el nivel de crack que te da la bienvenida a la red. Ahí les va, para contratar... A ver, de verdad, no marquen por teléfono, no tienes que ir a ningún lado. Todo es por internet y es bien, bien fácil. Les explico a detalle, para que no haya confusiones, porque es muy, 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 muy sencillo. El enlace está aquí abajo en la descripción. Piyofon.mx, ¿ok? Es nuestra página oficial, no caigan en imitaciones, mis bros. Piyofon.mx los lanza a esta página de acá. Que miren qué belleza, miren qué chulada. Les da la bienvenida a este crack de por acá. Por cierto, ya tenemos nuestro video introductorio y toda la cosa ahí, ¿eh? O sea, miren, miren esta chulada. Luisillo ahí, llegando en su bocho. Está muy cool. Está cool. La verdad que está cool. Está fresón. Me copó. Quédate con el mismo número. ¿Qué pasa, amigos? Luisillo, una vez más intentando solucionar sus problemas. Y es que, mis bros, ¿no les ha sucedido que no están del todo convencidos con su servicio de compañía telefónica? Yo no me metería en este servicio. Es cierto que funcione realmente muy bien. Por ahí en México son distintas las cosas y todo funciona mejor. Y no hay... No hay... No sé, la verdad que está cool. La verdad que está fresón. Demente, vamos a ver en su propia trampa. ¿Qué es su propia trampa, amigo? En su propia trampa. No, dura una hora eso. ¿Estás locos? ¿Vos pensás que yo tengo una hora de mi tiempo? ¿Vos pensás que yo tengo una hora de mi tiempo?